Hola Scorpio, bienvenido al oráculo de joyas. Vamos a realizar una lectura especial de amor. A ver qué situación hay en el amor con tu persona especial. Se me dio la vuelta una. Con tu persona especial, vaya no. O con tu pareja o expareja. Para ver en el amor qué te depara este mes. Sí, ahora sí que se ha caído. Esta es la posición de reina de que eres tú ahora mismo quien está decidiendo. Aquí está. Estás decidiendo sobre el futuro de los demás, de tu entorno. O el futuro con tu pareja, expareja o con tu persona especial en la que has vivido una situación de mucho cambio. Aunque realmente tú estabas muy enamorada. Y lo digo en pasado porque la carta de la muerte tiene mucho significado aquí. Y tu corazón se ha visto muy tocado. Además es con un hombre. O sea que estás sanando karma de relaciones pasadas con este hombre. Esta situación de la carta de la muerte está oculta. En el amor te has sentido solo o sola. Pero la carta de la muerte no es tan negativa. Porque te comento. Te llega la capacidad de decidir hacia dónde quieres ir. Es decir, esta carta de la muerte que tú ahora mismo la estás reflexionando y estás con ella. No es que vayas tú a traicionar a nadie ni que a ti se te va a traicionar. Pero te dan el suficiente poder para tú poder este mes, Scorpio, en el amor, decidir hacia dónde vas a ir. Crees que estás volando libre. Es que vas a volar por libre. No quiero decir que vayas a acabar con una pareja porque al final cada uno, cada Scorpio, este mes va a tomar una decisión prácticamente. Aquí hay muchos caminos que vas a poder escoger. Pero es que vas a estar por encima. Es que vas a estar de reina. Vas a estar en la posición de reina. Vas a estar en una posición superior en la que tú vas a decidir, como te comentaba un poco, el futuro de los demás. Estás en una posición casi mística. Estás en una posición en la que, como te comentaba, estás en una posición mística. De repente este mes, como entramos con la energía de cáncer, Scorpio, vas a estar como en tu salsa. Vas a estar decidiendo y vas a estar sin miedo, con muchísima valentía y sobre todo con muy, muy, muy buena estrella. Vas a trabajar, ojo, vas a hacer sacrificio porque tú eres una persona que en eso no se te puede echar absolutamente nada en cara. Eres súper trabajadora y todo lo que te interesa lo sacas hacia adelante. Por eso, Scorpio, este mes tienes una estrella contigo en el amor tremenda. Es casi como amor propio. Es como, sí, que tienes esta persona y tu pareja y demás, pero es que vas a decidir tú el futuro. Es que, de verdad, que estás en una posición como si fueras un maestro ascendido. Vamos a testar un poquito más esta situación. A ver con quién o con qué se está dando. Vamos a ver, está relacionada con un Aries. Aquí hay una energía de renovación tremenda y encima te ha salido el número uno. Busca el significado del número uno o si esta persona está relacionada con el número uno. Pero es como que el fuego este mes o la energía del fuego de Aries, que es todo cabeza, es a diferencia de otros signos, es que la energía del fuego de Aries es tremenda. Te va a dar una energía, sobre todo energía y poder de decisión muy firme y como muy salvaje, como muy radical. Pero no va a ser para nada negativo, al revés, va a ser positivo. Es que vas a sacar ganas, vas a sacar todo lo que la luna estaba ocultando, lo vas a sacar. Y de qué manera, querida, de qué manera, o sea, de una manera súper fuerte, renovadora. Es que el agua, el agua sois un signo de, aunque a veces se lee mucho por ahí que sois un signo vengativo. No, no, lo que sois un signo de, vosotros sacáis de donde no hay. Realmente Scorpio es uno de mis signos favoritos. Es que sois, sois maravillosos, de verdad, renacéis de vuestras cenizas. Es que lo que haga falta lo saquéis hacia adelante. Os perdéis mucho en el drama, como yo, como Capricornio. Pero realmente es, o sea, si tenéis un amigo que sea Capricornio, quedad con él mucho este mes. Iros de vacaciones con él, con ella, disfrutad muchísimo porque os va a hacer, fijaos, os va a hacer falta el consejo de un Capricornio. Y si no, yo soy Capricornio, así que ya tenéis mi consejo en el amor para este mes. Scorpio, me encanta la lectura que te está saliendo. Quizás lo que te estoy diciendo te dé miedo, pero es que este mes vas a sacar una fuerza que yo estoy encantada de que la saques. Porque ya era hora también, ¿no? De que tú eligieras y te emergieras. Realmente eres un signo de agua, o sea, estás en un momento de poder absoluto. Por lo que tú eres la que está decidiendo el poder de los demás. Perdona, bueno, tu poder para con los demás. A ver, aquí hay una que quiere salir. Bien, guau, vamos a ver, hay bastantes mensajes muy largos. Vamos a ver. Olas de amor. Nosotras las sirenas te enviamos ola tras ola de amor. El amor te rodea en este momento. Compañía amorosa, interacciones amorosas, reconocimiento amoroso de tu energía y sus cualidades más hermosas. Tú eres amor. Es como que te decía, este mes tienes tanta estrella que es hasta como si fuera amor propio. Es como si de repente este mes hicieras las paces contigo misma o contigo mismo y dijeras, es que este mes hasta yo soy mi propia pareja, ¿no? Es como que este mes me ha liado conmigo mismo, conmigo misma. Este mes me he conocido tanto a mí misma que estás reconociendo el propio amor de tu energía y sus cualidades más hermosas. De verdad, Scorpio, qué encantada estoy con este mensaje. Ya era hora de que tuvieras algo así. Mares brillantes. Nosotras las sirenas te traemos la luz sagrada del mar, el deslumbrante regalo del resplandor. Traerá vitalidad, luminosidad y brillo todo lo que hagas. La luz brillará sobre el camino que debes tomar. Fíjate que bien porque era lo que yo te estaba comentando anteriormente. O sea, este mes vas a tener con la energía de Aries un brillo, una vitalidad, una energía que es la que la luz brillará sobre el camino que debes tomar. O sea, es verdad que este mes vas a tomar un camino, vas a tomar una decisión importante. Y es como que las sirenas te avisan de que vas a tener mucha luz en ese camino que vas a tomar. Por lo que no tengas miedo y guíate por esa energía tan fuerte de Aries porque es la que te va a dar toda la energía. Me refiero, toda la vitalidad. Flotar en la superficie. Nosotras las sirenas a veces subimos a la superficie del agua para empaparnos de la luz y respirar en el mundo del aire. Es hora de que te mantengas por encima. Es que fíjate, como te comentaba al principio de la lectura, cómo está íntimamente relacionado el oráculo con el tarot. Es que es maravilloso. Como te he dicho, estás en una posición suprema. Estás como un maestro ascendido. O sea, estás en una posición ascendida. Y aquí te dicen las sirenas. Te mantengas por encima de una situación. Sube más alto. Aumenta la perspectiva. Es que cuanto más alta puedas llegar a estar, Scorpio, este mes, más cosas vas a ver, mejor camino vas a poder tomar. O sea, estás en una situación que me encanta, ultra empoderada. Lágrimas de perlas. Vamos a ver con este último mensaje de las sirenas. Cuando las sirenas lloramos, caen perlas de nuestros ojos y cada preciosa lágrima está llena de sabiduría. Cada una de tus lágrimas enseña una lección y cada una de ellas debe ser atesorada. Recuerda todo lo que has aprendido y conoce el valor de tus lágrimas. Es decir, que cuando tú subas a esa posición, como cuando aumentes la perspectiva, vas a ver y vas a recordar, que yo sé que tú lo tienes eso muy dentro, todo lo que has aprendido y vas a conocer el valor de todo lo que has sufrido o todo lo que te has sacrificado en el pasado. Es como si aquí viniera un último karma de una vida pasada relacionada con el amor que estás terminando de pagar. Bueno, de pagar, de sanar más bien. Bien, te recuerdo, Scorpio, que el mes que viene voy a realizar un vídeo, una rueda para todos los signos de energía de vidas pasadas. Voy a hacer con el oráculo de las vidas pasadas a cada signo lo que más reciente le viene para sanar de vidas pasadas en el amor, para que así puedas construir nuevas relaciones amorosas desde una perspectiva más evolucionada. Entonces, aquí, cuando te dicen, conoces el valor de tus lágrimas, es que reconoce también todo lo que has hecho por los demás. Por eso ahora tú estás decidiendo el futuro de los demás para contigo, Scorpio. De verdad estoy encantada con este mensaje que te han dado. Te espero el mes que viene en tu horóscopo de julio.